Ey, woo, ajá, ey, leones con flow, el lyrics, upper mater 23, ey, 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 oh Mis panas siempre siguen fuertes, me mantengo con mi gente, siempre así inteligente, ya no me ven imprudente Un par de veces fallé pero no me olvidé de donde comencé, y de chamaco aprendí, lo último es perderé la fe Toc, toc, llegó el inquieto del bloque, el adicto a las compes, hoy saludo de un avión a quien me dijo mediocre Mi banda soporta porque sobra soporte, empezamos en el sur, invadiendo pa'l norte, si no lo nota es hora que anote Me siento un profesor y no repito instrucciones, que vamos a hacer me llamaron para el ley Y yéndonos llegando porque amo este game, me dieron un cassette, me encerré y lo grabé Y la gente que me grita pa'lito es la ley, ey, el blanquito que trepa, al party voy como cometa Aunque varios solamente comentan, voy como atleta, uh, saludos pa' CBA, los tengo en un pedestal Mamá me enseñó a orar, ya no puedo descansar, porque me sobra la nada Los tuyos no se la aguantan Hoy quiero manos arriba, hasta quedar sin saliva, mi familia me motiva Las raíces nunca se olvidan porque empecé en una plaza Y ahora estamos en la terraza Toc toc, ¿quién es? Soy yo, la melena de león, paseando por la city, suave Un toc toc y me pongo en on, la gente en on, esto es simple el que sabe, sabe Mi dream team, pin pin, siempre anda chillin' Hasta los mates encontramos salir de Freezy Antes nos molestaron por como eran las bici Ahora estoy ayudando pa' que no entren en crisis Los findees complicados siempre son sin fin Igual nos preparamos porque vamos al Winfi Si quieren apostar siempre les digo que sí, sí Ayer traje sesentas y solo llevé mil keys Leones con flow Paolo Londraff Dímelo Fede Timbaland No se pierda aceite Ayer traje sesentas y solo llevé mil keys Quiero que me paine Quiero que me aprecio Oh ili Fede Quiero que me aprecio Convox